Aporte de la Municipalidad, mil cuarenta y siete bolsas de cemento y también puso el camión para cargar materiales. Este proyecto está valorado en un total de trescientos cincuenta mil quetzales. Estos señores vecinos, gracias por el tiempo y por el espacio y por su atención y muchas gracias. Fuerte entonces los aplausos ahí a nuestro secretario y tesorero de Lococode, de nuestra comunidad de Tonichum. Creo que es muy importante y como nosotros los vecinos que hemos aportado, creo que cien, doscientos, trescientos quetzales de colaboración de aporte de nosotros, pues es bastante. Sabemos entonces de que hay familias, hay personas de quienes nos cuesta ganar ese dinerito y agradecemos a todos ustedes. Creo que de esa manera pues estamos entonces haciendo transparencia y es una actividad tan importante en la cual pues nuestras autoridades han dado a conocer los gastos que se han hecho en esta oportunidad. Así que vamos a continuar entonces con nuestra agenda en esta oportunidad y vamos a darle espacio aquí a los compañeros para que puedan continuar con nuestra agenda en esta oportunidad. A continuación tenemos la intervención del ingeniero José Martínez y como también el encargado de obra Darwin Navarro, son las personas que dirigieron los dos proyectos para que los proyectos salieran de la mejor manera, ya que los proyectos tienen especificaciones y la cual tienen un estándar que tienen que quedar de la mejor manera. Nos informan que no se encuentran, pues entonces vamos a dar entonces la participación a la autoridad máxima del municipio, como lo es el licenciado Eliseo, en la cual pedimos a todos los fuertes aplausos. Señor alcalde, bienvenido a esta comunidad y a nombre de la comunidad de Toninchu pues le queremos dar la más correal bienvenida, ya que puso su grano de arena en esta comunidad y estamos muy agradecidos porque vamos a pasar de un salón en la cual especialmente nosotros los maestros vamos a poder desarrollar las actividades pertinentes correspondientes a los ciclos escolares. Así que entonces, bienvenido con usted el micrófono. Gracias. Regalémosle a Dios un fuerte aplauso en este día por la salud y la vida que nos regala cada uno de los presentes. Señor alcalde auxiliar y sus miembros, distinguido presidente COCODE de esta comunidad también y sus miembros, a los que hoy están acá al frente en el escenario, a los de la Marimba, a los señores de la Policía Municipal, al director de este establecimiento educativo, a los maestros, maestras que están participando de esta actividad, vecinos en general de acá, de la aldea Toninchum, alegres y contentos en este día por estar compartiendo para cada uno de ustedes muy buenos días. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar el día de hoy compartiendo y entregando un proyecto tan importante en esta comunidad de la aldea Toninchum como lo es un salón. Pero nosotros no le pusimos el nombre salón, le pusimos el nombre de complejos porque la estructura y el diseño ya no es de lo común, de lo que estamos acostumbrados a ver, sino estamos viendo un proyecto diferente. Y ciertamente el señor Cocode decía que el proyecto se atrasó, pero se atrasó por mejorar, se atrasó porque se tuvo la buena intención con el ex Cocode de mejorar y ampliar el terreno. Y nos vinieron y nos pidieron tubería para poder drenar toda el agua de la parte de atrás y poder ampliar el terreno. Y miren, se hizo, se invirtieron 89 mil quetzales en la compra de tubería y ahí está el proyecto en la parte de atrás, un terreno que no valía. Hoy el terreno de la comunidad se ha ampliado. Se hizo el sótano con el exalcalde auxiliar, el ex Cocode. Llegaron con nosotros, dijeron, miren, queremos hacer un sótano. Y nosotros le dijimos, no tenemos sótano dentro del presupuesto. Entonces, solo tenemos el complejo. Sí, pero la comunidad quiere un sótano para hacer un parqueo o hacer locales o no sé al futuro qué van a hacer, pero pidieron el apoyo y nos comprometimos a apoyar el sótano. De esa cuenta mandamos mil bolsas de cemento para el sótano y mandamos 55 mil quetzales en hierro legítimo, original, para la construcción del sótano. Se invirtió ahí de parte de la municipalidad 89 mil para drenar el agua. Mil bolsas de cemento, otros 89 mil quetzales, más 55 mil quetzales en hierro. Es el aporte que la municipalidad hizo para este sótano. Y tuvimos que invertir en el sótano en hierro original para que quedara y soportara la carga que hoy tiene de tener este complejo acá, que está valorado por un monto de 900 mil quetzales, el proyecto de este complejo social, de los cuales la municipalidad hasta el día de hoy debe alrededor de 80 mil quetzales para liquidar este proyecto. Y pronto vamos a estar pagando en este mes de julio, vamos a terminar de pagar este salón porque hemos dicho en esta administración municipal y gracias a los síndicos y concejales también que nos acompañan, hemos dicho de que una obra terminada, una obra pagada. Cuando yo recibí de alcalde, recibí la municipalidad con 21 millones de quetzales de deuda. En esta administración municipal, nosotros ya quitamos más de 3 millones y medio de quetzales de esa deuda. Había una deuda ahí en el campo por 89 mil quetzales de un muro, ya se pagó. Ahí están las exautoridades, pagamos ese muro para que la comunidad no tuviera ningún inconveniente y tener el campo disponible. Y pues, llegaron las autoridades, el nuevo cocode y dice, alcalde, queremos pavimentar el centro de la comunidad, queremos que nos echen la mano, ¿verdad? Y pues, si ustedes nos apoyan, nosotros te vamos a echar la mano, si te querés lanzar otra vez de alcalde, te vamos a echar la mano. Bueno, se pusieron la playera y les dijimos, los vamos a apoyar. No se pudo, Dios lo sabe, ¿sí? El que quita y pone reyes y pone autoridades es Dios, ¿sí? Hace cuatro años me eligieron de alcalde para trabajar en las 157 comunidades y en las 157 comunidades nosotros ya dejamos recuerdos. Y Tonichum no iba a ser la excepción. Hoy ya tenemos nuevo alcalde para el 2024-2028 y personalmente he felicitado a través de las redes sociales al nuevo alcalde, a Moisés Romero, que le toca gobernar Tajumulco y le deseamos lo mejor y un fuerte aplauso también para él, que es la nueva autoridad que va a estar gobernando Tajumulco. Y así tiene que hacerse las cosas, en democracia, en armonía, en alegría. Y cada uno de ustedes va a ser testigo del desarrollo que viene en adelante y de lo que nosotros ya hicimos. Señor Cocode, Don Edi Zacarías, sus miembros, ya se hizo el estudio aquí de la entrada ya de la carretera principal hacia el centro de la comunidad por 600 mil quetzales. Hicimos ya el estudio para el pavimento, el nuevo pavimento para levantar este adoquinado y hacer un nuevo proyecto. Y preliminarmente lo teníamos con 600 mil quetzales. La noticia para Tony Chum es que para el otro año hay 872 mil quetzales para invertir en pavimento y el nuevo alcalde que viene lo tiene que ejecutar. Ya fue aprobado en el Consejo de Desarrollo y ya no se va a poder quitar. Van a tener un nuevo pavimento ustedes acá en la comunidad de Tony Chum. Así que es importante que el próximo año se esté recordando en los primeros días ese proyecto porque ya está aprobado. Tenemos el acta de aprobación de la comunidad, tenemos el acta de aprobación del Comude, tenemos el acta de aprobación del Consejo de Desarrollo. Así que para el próximo año hay 872 mil quetzales para mejorar y hacer más proyectos aquí en la comunidad de esta aldea que lo merece. Se apoyó con empedrado, pidieron empedrado, se apoyó. Está trabajando una brecha acá a lo que le llaman caballo blanco. También la municipalidad ha estado apoyando y también esa brecha va a conectar de aquí, de Tony Chum hacia la ruta del volcán. A la Comisión de Medio Ambiente, durante esta administración municipal, jamás le negamos firmas sellos para mejorar y ampliar la cobertura en el tema de bosques. Tony Chum ha recibido recursos económicos, no de la municipalidad, pero la municipalidad ha gestionado para que esos recursos vengan aquí a la comunidad de la aldea y se ha ampliado, se metieron más cuerdas de terreno, miles de cuerdas y sigan protegiendo esos bosques. Sigan trabajando en beneficio de su comunidad, que la aldea Tony Chum no va para atrás, la aldea Tony Chum va hacia adelante en el desarrollo. Primero Dios, el 14 de enero termina mi función como alcalde. El 15 de enero estaremos entregándole las cuentas al pueblo de Tajumulco, entregándoles como se debe ser, como cuando el alcalde auxiliar entrega el asadón, entrega las piochas, entrega las carretas, entrega los recursos de la comunidad, también nosotros estaremos entregando también los recursos al pueblo de Tajumulco. Estaremos entregándole como se debe ser, porque Tajumulco, su pueblo merece respeto y hoy estamos contentos de todo lo que se ha hecho en el municipio y contentos celebrando aquí el día de hoy con la marimba orquesta, la ecos del paisaje, ¿verdad? con los maestros, celebrando una alegría y al ratito vamos a estar ahí bailando un rato en el complejo, la alegría de tener un proyecto con ustedes. Si hay un mi poncho de tripa, me quedo aquí en Tony Chum hoy. Quiero pedir la presencia del señor presidente Cocode, el ciudadano Eddie Zacarías, para que pueda pasar al frente junto al alcalde auxiliar. Voy a tener el honor de entregarle las llaves, no de mi alma, sino las llaves del complejo social, que será un recuerdo que quedará en la historia de Tajumulco por los logros que han tenido. Gracias también al amigo Antonio Nis, a sus miembros, al exalcalde auxiliar también, más conocido como Papa, quien fue autoridad en su momento. Entonces, señores autoridades, bajo ustedes, Cocode auxiliar, queda la responsabilidad, a partir del día de hoy, de cuidar, de velar, de celar este complejo social que queda a nombre de la aldea Tony Chum, que queda como un recuerdo del trabajo, de la lucha, del sacrificio de tanto las autoridades comunitarias como de parte de la municipalidad. para que le den el uso correcto, el uso adecuado, y el mantenimiento principalmente, a este complejo, para que no pueda durar solo un par de años, sino que en el nombre de Dios, pueda durar muchos años, este proyecto, que hoy queda en la historia. Y qué bonito, hoy miren, estando en este lugar, no se va a manchar el zapato para bailar, si quieren bailar aquí afuera, o ahí adentro, porque tienen un pavimento en donde escucharon, la municipalidad aportó mil cuarenta y siete bolsas de cemento, aportó un albañil de parte de la municipalidad, estuvo el camión de volteo para carrear arena, piedrín desde San Pablo para acá, estuvo la revolvedora también de parte de la municipalidad, trabajando para que este proyecto. Y felicidades, como se les decía a ustedes, autoridades, de repente, algunos dijeron, vamos a poner a estos chamacos, de autoridades, a ver qué pueden hacer, pero miren, aquí se ve, que cuando hay voluntad, para trabajar por la comunidad, están los logros. Felicidades, Eddie Zacarías, felicidades al alcalde auxiliar, por este logro, entonces, entrego las llaves, para que tomen las llaves, acá, miren aquí al frente, las llaves de este proyecto, que se las entregamos con todo el corazón, un fuerte aplauso, para ustedes, mi gente de Toninchum, que se quedan con un gran recuerdo, de este día especial, 5, 5 de julio, queda en la historia, que Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, señores, vecinos, aquí agradecidos, con el alcalde municipal, pues, ustedes ya escucharon, lo que él ya dijo, ustedes ya escucharon, lo que la municipalidad, aportó, para este pavimento, realmente, muy agradecidos, con Dios, con todos los vecinos, y con el alcalde municipal, gracias, licenciado Eliseo, gracias, y sigamos adelante, en el nombre de Dios, gracias. pues, pues, esto han sido las palabras, entonces, de nuestras autoridades, tanto municipales, como comunitarios, y, agradecemos, entonces, ahí, a la corporación municipal, pero, precisamente, queremos agradecer, a nuestras autoridades, comunitarios, queremos agradecer, también, a todos nuestros vecinos, a los líderes, quienes hemos apoyado, quienes nos gusta, el desarrollo, nos gusta, el mejoramiento, porque sabemos, de que, si nosotros, no tocamos las puertas, si nosotros, no nos levantamos, la municipalidad, no puede venir, a ofrecer proyectos, en las comunidades, tenemos que, luchar, tenemos que trabajar, tenemos que ir, a tocar puertas, en la municipalidad, me recuerdo, de que varias veces, fuimos en la municipalidad, ahí, a doblar los dedos, a suplicarle al alcalde, para que nos apoyara, pero, esto es el fruto, ese es el fruto, de nuestros esfuerzos, ese es el fruto, de todo lo que hemos hecho, así que, en lo personal, agradezco, ahí, a todos, los líderes, a nuestros grandes amigos, quienes han apoyado, para el mejoramiento, de nuestra aldea, así que, gracias entonces, a nuestras autoridades, que se han rifado, el pellejo, para que este proyecto, fuese, una realidad, así que entonces, vamos a continuar, con nuestra agenda, en esta oportunidad, vamos a cederle el espacio, a nuestros compañeros, que estamos conduciendo, esta actividad, bien, vamos a seguir, con nuestra agenda, ya que la lluvia, ya nos va a correr, verdad, este, seguidamente, vamos a tener, la intervención, de nuestro, alcalde electo, don Moisés Romero, fuerte, los aplausos, para nuestro, alcalde, alcalde electo, gracias, gracias, señor, aquí, a los, auxiliares, de esta comunidad, como los cocodes, también, de esta comunidad, del medio ambiente, alcalde, municipal, y su corporación, aquí, de la marimba, a los maestros, de esta comunidad, vecinos, mujeres, y hombres, muy buenos días, a cada uno de ustedes, pues, mi nombre es, Moisés Romero, soy el alcalde electo, dos mil veinticuatro, dos mil veintiocho, pues, le agradezco, a Dios, por darme la oportunidad, y aquí, a la gente, pues, me siento muy contento, de esta comunidad, pues, yo era, de la aldea, de la aldea, Tuniyum, aquí estudié, por la distancia, de mi caserío, caserío, Tosacmuc, pues, ahí es donde vivo, y aquí, pues, le agradezco, aquí a todos los medios de comunicación, que están presentes, de diferentes municipios, departamentos, ahí a Produciones Torres, ahí a Zipa TV, ahí a CTV también, a otros medios, que están, en esta, linda, día, les quiero, decir, ahí, el alcalde, de su corporación, por dar este complejo, de la aldea, Tunichum, y su pavimento también, y él ya dijo, que ya está, por supuesto, el pavimento de aquí, del cruce, para el centro de la comunidad, yo creo que vamos a dar seguimiento, para poder, juntar ese proyecto, yo creo que hay varios, comunidades, ya están, por supuesto, el proyecto, para 2024, pues, vamos a dar seguimiento, mi señor alcalde, nosotros, con la corporación, vamos a, trabajar, con todas las comunidades, que tiene nuestro, bello municipio, 157 comunidades, aquí, ya les dije, el otro día, como fue electo, ya no hay banderas políticas, pues, eso ya pasó, soy el alcalde del pueblo, soy el alcalde, de las comunidades, vamos a trabajar, con nuestro COCODE, para el siguiente año, también, con nuestros auxiliares, también, que van a, a ser electo, en mes de septiembre, haga, hace las votaciones, en octubre, también, depende de las comunidades, pero si vamos a trabajar, con ustedes, COCODE, de diferentes comunidades, a este medio, que anda, viendo ahí, le quiero mandar, un cordial saludo, también, a nuestros amigos, vecinos, de Tajumulco, que anda, radicando, en Estados Unidos, que anda, trabajando por allá, un cordial saludo, de parte de Moisés Romero, ahí, le quiero agradecer, aquí, a toda la gente, que está presente, verdad, para recibir, este proyecto, que estamos recibiendo, el día de hoy, y muy agradecido, con cada uno, los que están presentes, también, a diferentes lugares, los que me apoyaron, quiero agradecer, antemano, a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga, gracias. Para darle curso, a este programa, quisiera compartir, con ustedes, un proverbio, que dice, de parte, de parte de Dios, de parte de Dios, sometase, toda alma, a las autoridades, superiores, porque, porque no hay, autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, son ordenadas, así que, el que se opone, a la autoridad, a lo ordenado, por Dios, resiste, y los que se resisten, acarrean, condenación, para sí, así que, todas las autoridades, son puestas, por Dios, y nosotros, debemos ser, obediente, a ello, yo sé, que son autoridades, de este mundo, materiales, pero, es una orden de Dios, así que, entonces, desde la fundación, y la historia, de nuestro país, todas las autoridades, que han, quedado, hasta la fecha, más de 500 años, cada autoridad, ha hecho algo, y esa es la secuencia, del mandato, de una autoridad, y hay que recordar, que todo lo que está plasmado, en las comunidades, son recursos, de la recaudación, del fisco, del país, así que, son nuestros impuestos, y lo único, que hace uno, como autoridad, pasa a ser, como un servidor público, un trabajador, del pueblo, y lo único, que hace uno, es administrar, los bienes del pueblo, así que, entonces, vamos a darle curso, a este programa, y seguidamente, tenemos, entrega de reconocimiento, a las diferentes, personalidades, por el señor, director, de la escuela oficial, de aquí, de la comunidad, de la aldea, Toninchum, así que, entonces, suplicamos, al señor director, licenciado, Álvaro Joel, Coronado Velásquez, y al licenciado, Emiliano, Tomás Godínez, en la cual, suplicamos, fuertes aplausos, a nuestras, autoridades, educativas, así que, hacen su arribo, a este escenario, y son, los responsables, de hacer, entrega, los reconocimientos, a los que, fueron, involucrados, para que, fuera posible, este proyecto, que viene de beneficio, para nuestra comunidad, entonces, tenemos acá, el arribo, del licenciado, Emiliano, que tiene a su cargo, hacer entrega, a las diferentes, personalidades, a las personas, que estuvieron, involucradas, es una población, de gente, trabajadora, laboriosa, muy trabajadora, así que, este es el resultado, del trabajo, especialmente, de las mujeres, nos hemos olvidado, de darle, fuertes aplausos, aquí a las mujeres, que, que no dejan, de trabajar, que son las primeras, que se levantan, a trabajar, y son las últimas, en dejar de trabajar, así que, fuertes aplausos, a nuestras mujeres, trabajadoras, licenciado, con usted, el micrófono, muy buena mañana, para todas y todos, es un enorme placer, para nosotros, que integramos, el personal docente, de esta escuela, poder participar, en este evento, tan especial, y un saludo cordial, a las autoridades, municipales, en 2020, 2024, y 2024, 2028, las autoridades, comunitarias, de este año, a los del COCODE, de este año, y a los que estuvieron, en el año 2022, un saludo cordial, para todos, hombres y mujeres, niños, niñas, compañeros, maestros y maestras, tanto del nivel primario, como del nivel medio, un saludo muy cordial, hay un dicho, bien dicho, dice que, cuando ya nadie, va a hablar, más adelante, hablarán las piedras, dice, entonces, el día de hoy, nos han pedido, poder entregar, unos reconocimientos, a las personas, que por su trabajo, por su, sacrificio, y su empeño, y amor a su comunidad, han hecho, este esfuerzo, para poder realizar, obras, de beneficio, no solamente, de los que estamos, el día de hoy, sino de los que, aún no han nacido, así de que, agradecimientos sinceros, a las personas, que voy a llamar, y voy a pedirles, a los presentes, que le brindemos, un fuerte aplauso, voy a pedir, de favor, que pase, a este lugar, el señor, Haroldo, Romero Chávez, alcalde, auxiliar, dos mil, veintitrés, al señor, Eddie Zacarías Ramos, presidente, de Cocode, dos mil, veintitrés, dos mil, veinticuatro, también, al señor, Celestino López, regidor, dos mil, veintitrés, de igual manera, voy a llamar, al señor, Hermelindo García, presidente, del comité, de medio ambiente, dos mil, veintitrés, dos mil, veinticuatro, Muy bien, estamos esperando, a nuestro, amigo, el presidente, del comité, de medio ambiente, quiero que le brinden, ustedes, un fuerte aplauso, a estos líderes, comunitarios, estoy convencido, que no les podemos pagar, porque realmente, el sacrificio, que estas personas, están haciendo, es un sacrificio enorme, estoy convencido, que han dejado, a su familia, han descuidado, a la señora, por atender, los asuntos, de la comunidad, y hoy, les estamos agradeciendo, de manera especial, con un pequeño, reconocimiento, esperamos, de que ellos, lo guarden, en un lugar especial, y que eso sea, motivo, para seguir adelante, como también, que sea, un recuerdo, para los hijos, algún día, dirán los hijos, mi papá, estuvo, de alcalde, de cocode, o fue un líder, comunitario, eso es el mensaje, que le queremos enviar, aparte de ello, quiero decirles, a los niños, y las niñas, que, vean, los ejemplos, que tenemos, enfrente, que vean, que si es posible, trabajar, por una comunidad mejor, por un mundo mejor, pero no podemos, esperar de nadie, tenemos que ser, nosotros mismos, así de que, señor Haroldo Romero Chávez, alcalde auxiliar, dos mil veintitrés, reciba pues, en nombre de esta comunidad, este reconocimiento, póngalo, en un lugar especial, allá en su casa, el reconocimiento dice, cocode dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, y sus miembros, alcalde auxiliar dos mil veintitrés, y sus miembros, de aldea Toninchum, Tajumulco, San Marcos, otorgan, el presente reconocimiento, a, señor Haroldo Romero Chávez, alcalde auxiliar, dos mil veintitrés, por su valioso apoyo, en la ejecución, de los proyectos, salón comunal, de aldea Toninchum, y pavimento, cinco de julio, de dos mil veintitrés, reciba, como muestra, de respeto y gratitud, de las personas, de esta comunidad, muchas gracias, de igual manera, voy a, es el mismo contenido, de este reconocimiento, esto va al señor, Edi Zacarías Ramos, también, por su valioso apoyo, en la ejecución, de los proyectos, salón comunal, y pavimento, del centro, de la aldea, de Toninchum, de Tajumulco, San Marcos, don Edi, reciba, como muestro, de respeto, y, a su esfuerzo, por estos proyectos, un fuerte aplauso, por favor, a estas personas, que reciben, este reconocimiento, de igual manera, hago entrega, de este reconocimiento, al señor, Celestino, López, regidor, dos mil veintitrés, también, por ese, valioso apoyo, en la ejecución, de estos proyectos, de la comunidad, un fuerte aplauso, por favor, de igual manera, al señor, Hermelindo García, Comité de Medio Ambiente, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, también, por ese, valioso, aporte, a esta, comunidad, y, finalmente, bueno, hace un momentito, no sé, a lo mejor, que ya está presente, el ingeniero, Darwin Navarro, ¿o algún representante? Ah, bueno, si no, ah, bueno, parece que viene alguien, de la corporación municipal, que puede recibir, ese reconocimiento, no está, háganme, por favor, de trasladar el reconocimiento, en su momento, señores, de parte mía, muchas gracias, y démosle un fuerte aplauso, a estos, grandes líderes, de nuestra comunidad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por el espacio, quiero, en primer lugar, agradecer a Dios, por darnos la vida, y el espacio, para poder compartir, con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes, mi gente, de Aldea Tonichum, quiero saludar, a la corporación municipal, dirigido, por, el licenciado, Eliseo Chávez, que pues, está aquí presente, con nosotros, también, saludar aquí, a nuestras autoridades, locales, como también, saludar, a don Moisés, que pues, próximamente, va a estar gobernando, nuestro municipio, de, Tajumulco, asimismo, quiero enviar, un cordial saludo, aquí, a toda la población, de Aldea, de Tonichum, asimismo, a las personalidades, que nos están visitando, en este, en esta hermosa mañana, y a parte, de la tarde, vamos a, proceder, a entregar, reconocimientos, a las personalidades, que dieron, la vida, que dieron, el espacio, que se sacrificaron, para poder, hacer real, este sueño, como lo es, el pavimento, y el salón comunal, cosa que, se soñaba, desde hace mucho tiempo, pero, hasta hoy, se ha cumplido, y quiero, entonces, solicitar, aquí, al licenciado, Eliseo Chávez, quien es, el alcalde, municipal, actual, por lo que, pido, a todo el público, fuertes aplausos, entonces, a, nuestro alcalde, municipal, Eliseo Chávez, a nombre, de la comunidad, de Aldea, de Tonichum, de nuestras autoridades, locales, quiero, hacerle, entrega, de este reconocimiento, que, en su momento, ya fue, leído, por, el compañero, Emiliano, y, pues, Tonichum, no se olvidó, dice, Tonichum, le agradece, mediante este, pequeño, reconocimiento, ahí, estamos, fuertes aplausos, aquí, a, nuestro, alcalde, tiene algún mensaje, no, sí, gracias, a, 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 la, comunidad, entera, de Tonichum, seguramente, esto estará, en un lugar, muy especial, junto, a, más de, 300, reconocimientos, que he podido tener, en esta trayectoria, como alcalde, municipal, y, pues, esto formará, parte, de un legado, en la historia, de mi vida, muchas gracias, por este reconocimiento, muchas gracias, a usted, muchas gracias, licenciado Eliseo, gracias por, acordarse, de Aldea Tonichum, así mismo, haré el llamado, al ingeniero, José Martínez, no sé si alguien, viene representando, al ingeniero, José Martínez, algún representante, muy bien, yo creo que, ya se está encaminando, a este escenario, a, aquí pues, al ingeniero, José Martínez, también, tenemos un reconocimiento, entonces, háganos favor, de trasladarlo, y entregarlo, en su momento, y, dígale que, Tonichum, no se olvidó, de nuestro ingeniero, José Martínez, asimismo, haré el llamado, a, al señor, Arnoldo Romero, Comité de Medio Ambiente, 2022, no sé si se encuentra, el señor, Arnoldo, Romero, ya viene, muy bien, que en ese momento, pues, también, dio su granito de arena, para poder, ser, una realidad, este proyecto, y, por qué no, agradecerlo, mediante este reconocimiento, aquí, al señor, Arnoldo Romero, quien, pues, fue parte, fue parte del, comienzo, fue parte, de los que, iniciaron este sueño, y, pues, hoy se ha cumplido, entonces, don, Arnoldo Romero, bienvenido a este escenario, Tonichum, no se olvidó de usted, y, saben que, en su momento, Dios, dio lo mejor, y, así es como Tonichum, le agradece, mediante este reconocimiento, así es, Arnoldo, no sé si tiene algún mensaje, aquí al pueblo, el pueblo lo está esperando. Gracias, profe, por la oportunidad, compañeros, autoridades presentes, aquí, al, al comité, de medio ambiente presente, a los cocodes, al alcalde municipal, presente con nosotros, a los vecinos, que nos acompañan, en este momento, para todos, y a cada uno de ustedes, tengan muy buenas tardes, para nosotros, es un honor, recibir este, reconocimiento, de parte, de las autoridades presentes, nosotros fuimos, al comité, de medio ambiente, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, que donde se ha aportado, en el sótano, donde aportamos, también, al, a lo que es, el muro que hicimos, sabemos muy bien, que, Toninchum, vamos, a hacer más proyectos, que no, que no, quedemos ahí, donde estamos, tenemos que, los siguientes, autoridades, que van a entrar, creo que, nuestro compromiso, es, sacar a Toninchum, adelante, así que, muchas gracias, y bendiciones, para todos, fuertes aplausos, a nuestro, gran amigo, así mismo, haré el llamado, a un, gran amigo, y pues, también, compartimos, grandes momentos, con este, paisano, amistades, donde lo hicimos, no se sabe, el tema, de que compartimos, amistades, y haré el llamado, entonces, al señor, Antonio Nis, que, pues, en su momento, fue uno, de los grandes líderes, fue uno, de los amigos, que nos, estrechó la mano, y prueba de ello, pues, estamos aquí, avanzando, estamos aquí, luchando, para, darle un cambio, a nuestro, bello Toninchum, don Antonio Nis, bienvenido, a este escenario, y, quiero decirle, con las mismas palabras, que, Toninchum, no se ha olvidado de usted, y lo sigue recordando, y prueba de ello, recibe este reconocimiento, a nombre, de, la comunidad, cocodes, auxiliares, y pues, aquí, vamos a, demostrarle, que, en el periodo, 2021, 2022, fue parte, y, fue uno, de los que, soñaba, con tener, recuerdo muy bien, que, quiso dejar, inaugurado, el salón, pero no se pudo, pero esta vez, lo estamos, inaugurando, y, don Antonio, recibe este reconocimiento, a nombre de, la comunidad, de Toninchum, y, que no se olvide, seguir apoyando a Toninchum, tiene algún, alguna, alguna expresión, muy bien, le dejamos el espacio. Bien, gracias, profe, por el espacio, distinguidos señores, autoridades, alcalde auxiliar, presidente de Cocode, presidente de Medio Ambiente, y alcalde municipal, muy buenas tardes. Señores y señores, fíjense que, pues, luchamos, desde, 2021, 2021 a 2022, ahí está el proyecto, yo sé que, por la tardanza, por el sótano, pero, pues, ahí está, de todos modos, la comunidad merece, y todos nos merecemos. De todos modos, señores, gracias, por el trabajo, tal vez, en ese caso, se hace el proyecto, por, aunque, aunque, hecho de que, pues, a veces, hay, es obligatorio, tenemos que exigir a la gente, a usted, a todos nosotros, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está el proyecto, y seguimos adelante, y el señor alcalde electo, como él, he dicho que el otro año, pues, yo creo que hay otros más proyectos, y seguimos trabajando. Gracias, muchas gracias, y Dios le bendiga. Así es, entonces, que estamos, entregando los reconocimientos, a las personas que, de una u otra manera, han aportado, para poder desarrollar este proyecto, que hoy se están inaugurando, pero, no nos hemos olvidado, y quiero llamar, a, don Ismael Ramos Esteban, que también, fue parte, importante, para poder, promover, gestionar, y ejecutar este proyecto. Entonces, haré el llamado, entonces, al señor, Ismael Ramos Esteban, que fue, alcalde auxiliar, 2022, y que, prueba de ello, pues, aldea Tonichum, tiene una nueva imagen, tiene, una nueva vista, yo recuerdo, cuando vine a bailar, la última vez, aquí, en este, en este espacio, hasta, me fui lleno de lodo, de los zapatos, del pantalón, y todo eso, pero, pero hoy, se ha cumplido, el sueño, que tanto, Tonichum, estaba esperando, bienvenido, don Ismael, bienvenido, a este escenario, y quiero, hacer esta, entrega, ante este reconocimiento, a nombre de la comunidad, de Tonichum, tanto, Cocodi, auxiliatura, y, ellos dijeron, bueno, tenemos que recordar, a don Ismael, ¿por qué? Porque, en el periodo de él, se hizo el muro, también se hizo esta parte, de aquí atrás, un pequeño muro, ¿verdad? Atrás de este escenario, en tiempo de él, se gestionó, se hizo, y también, ellos iniciaron, el salón, pero, lamentablemente, no se pudo culminar, pero, eso no significa, olvidarnos de ustedes, así de que, don Ismael, Ramos Esteban, recibe este reconocimiento, a nombre de la comunidad, de la aldea Tonichum, que lo guarde, en un lugar muy especial, y que, también, no se olvide, en seguir apoyando, a la aldea Tonichum, de mi parte, muchas gracias, y don Ismael, si tiene algún mensaje, pues, la comunidad, lo está escuchando, para poder expresar, algún mensaje aquí, a nuestras comunidades, a nuestra comunidad, así de que, felicito, y a seguir trabajando, por nuestro bello Tonichum. bien, antes de, bueno, ¿por qué no damos, un fuerte aplauso, a papá Dios, por esta tarde, tan especial, señor, alcalde municipal, su corporación, el señor, Bienvenido, a todos nuestros vecinos, especial, las mujeres, alcalde auxiliar, comunitaria, sus cocodes, el señor cocode, Zacarías, sus miembros, medio ambiente, don Hermelindo, y a los compañeros, del año pasado, quiero, agradecerles, en especial, las mujeres, de verdad, está el fruto, de nuestro trabajo, el fruto, de nuestra colaboración, pues la verdad, de que, mi casa, de verdad, de más proyecto, sabemos que unidos, cosas grandes, vamos a seguir haciendo, con el apoyo, de nuestros alcaldes, municipales, ya de que, pues, de verdad, estoy muy agradecido, con ustedes, el año pasado, hicimos un esfuerzo, con ustedes, gracias, a sus hijos, que están, en Estados Unidos, obedecieron, mandar, sus colaboraciones, a través, de las llamadas, que ustedes hicieron, y seguimos adelante, sabemos que, Tunichum, va para arriba, y creemos, que, haremos cosas, más, modernas, quiero felicitar, a las autoridades, hoy, de este año, por este esfuerzo, la iniciativa, que hicieron, la verdad, y seguimos, animando a ellos, en especial, a Eddie Zacarías, que le falta, año y medio, el año que viene, seguramente, también vamos a estar, a la par de ellos, para seguir, haciendo más, proyectos, los que, nos visitan, de diferentes, comunidades, caceríos, seguimos adelante, que Dios les bendiga, y muchas gracias. Gracias, entonces, aquí, a las diferentes, personalidades, que hoy, pues, vinieron aquí, en el escenario, para poder, entonces, recibir, el reconocimiento, para poder, ahí, el, el recuerdo, de nuestra comunidad, de Tunichum, queremos, entonces, agradecer, ahí, infinitamente, a todas las personas, que nos están, acompañando, en esta oportunidad, y a las diferentes, autoridades, ahí, a los compañeros, maestros, a las mujeres, a los niños, y niñas, creo que esta fiesta, es de todos, es para todos nosotros, creo que estamos felices, contentos, con estos, dos proyectos, que hoy, pues, estamos inaugurando, así que, esto es, el sacrificio, esto es el trabajo, de nuestra gente, comentaba, hace momentos, de que, la municipalidad, no puede venir, a ofrecer proyectos, en las comunidades, si nosotros, no nos levantamos, pero gracias, a los líderes, gracias, a las personas, que les gusta el desarrollo, gracias, a las autoridades, hemos luchado, hemos trabajado, de la mano, y hemos logrado, y ese es el fruto, de nuestro trabajo, esperemos, de que, y las autoridades, electas, esperemos, ahí, de que nuestras autoridades, municipales, para el otro año, que nos atiende, porque siempre, nosotros, molestamos, en las municipalidades, siempre, Tonichum, va a tocar las puertas, pero para el proyecto, para el beneficio, para el bienestar, de la comunidad, no para el bienestar, no para el bienestar, nacional, así que nosotros, luchamos, nosotros, trabajamos, pero para el beneficio, de toda nuestra gente, así que, gracias entonces, a todos ustedes, gracias, a toda la gente linda, que nos acompañó, al día de hoy, a toda la gente, que estuvo en casita, observando, a través de los diferentes medios, de comunicación, como también, reiteramos, nuestro saludo, ahí, a nuestros grandes paisanos, amigos, familiares, quienes se encuentran, radicados, en los diferentes estados, de la Unión Americana, así que, ya vamos, finalizando, con esta actividad, con este, acto tan importante, y ahora, pues viene, un punto, muy importante, después de, todo lo acontecido, pues esto es, el punto, esperado, con lo que es, el corte, de la cinta simbólica, la inauguración, de estos, dos grandes proyectos, así que, fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, entonces, para todos ustedes, todos nosotros, estamos entonces, ya a punto, de inaugurar, estos dos proyectos, que tenemos aquí, en nuestra comunidad, de Tornichum, así que, vamos a suplicar ahí, que los compañeros, pues se, ayuden, para llevar, un micrófono inalámbrico, para poder entonces, inaugurar, y hacer, la corte, de la cinta simbólica, de la inauguración, de estos dos proyectos, ejecutados, por las autoridades, presentes, vamos a llamar entonces, a nuestras autoridades, de auxiliatura, a nuestras autoridades, del COCODE, 2021, 2022, 2023, 2024, llamamos también, ahí, a nuestras autoridades, del medio ambiente, en los que estuvieron, en los años, 2021, 2022, y como también, a los actuales, también, llamamos al alcalde municipal, y a todos los invitados, para que, en estos momentos, podemos entonces, hacer la inauguración, y hacer la corte, de la cinta simbólica, de estos dos grandes proyectos, que hoy, pues, estamos, observando, en esta oportunidad, así que entonces, suplicamos ahí, a todas las autoridades, ahí, a los ex autoridades, para que puedan acompañar, entonces, para así, poder, hacer la inauguración, y hacer la corte, de la cinta simbólica, de estos dos proyectos, así que vamos a dejar, el espacio, ahí entonces, ya, para los que ya, están ahí, donde está la corte, de la cinta simbólica, bueno, este es el momento, más esperado, por todos los invitados, vamos a proceder, entonces, a hacer el corte, de la cinta simbólica, de la inauguración, de los dos proyectos, ejecutados, por las autoridades, presentes, auxiliatura, 2022, 2023, COCODES, 2022, 2023, ingeniero, alcalde, el equipo de ingenieros, alcalde municipal, e invitados, entonces, vamos a, proceder, a, el corte, de la cinta simbólica, a cargo del señor, alcalde, municipal, licenciado, Eliseo, Chávez, vamos a pedirle, entonces, a su comitiva, y el COCODES, que pase por acá, el alcalde, auxiliar, para que, ellos, se, sean el, los testigos, y aquí, haciendo acto de presencia, entonces, vamos a proceder, le pedimos, entonces, al licenciado, que proceda, no sin antes, recoger sus impresiones. Gracias, vamos a proceder, en nombre, de la comunidad, la auxiliatura, COCODES, en nombre también, de la corporación municipal, síndicos y concejales, y en mi calidad, de alcalde municipal, en presencia, de cada uno de ustedes, que hoy queda, enmarcado en la historia, este proyecto, de pavimento, entonces, con el permiso, de Dios, y con ustedes, procedo, a hacer el corte, de esta cinta simbólica, que deja, por inaugurado, este proyecto, de pavimento, de acá, del centro, de la comunidad, que Dios bendiga, la aldea, Tony Chung. aplausos, entonces, ya que, en estos momentos, se hizo el corte, de la cinta simbólica, inaugurando, ya oficialmente, el proyecto, de este pavimento, que cubre, también, el atrio, de la iglesia, parte del complejo, y también, de la escuela, así que, es de gran beneficio, de esa manera, hace el corte, y les da un pedacito, a su comitiva, que le queda, como recuerdo, de esta, inauguración, correspondiente, del año, 2023, fuertes aplausos, entonces, ya que, en estos momentos, se hizo el corte, de la cinta simbólica, bueno, procedemos, entonces, al salón, ya que, en esta ocasión, pues, son dos proyectos, los que, se están inaugurando, este es un momento, de felicidad, de compartir, con todos, los miembros, de la comunidad, como así, también, con las autoridades, municipales, y como también, las comunidades comunitarias, como es, el alcalde, Ufiliar, también, el cocode, de nuestra comunidad, entonces, pasamos, suplicamos, acá, al cocode, de esta comunidad, por favor, pase por acá, vamos, a proceder, entonces, a hacer el corte, de la cinta simbólica, de la inauguración, de este proyecto, como es el complejo, vamos a dejarle, entonces, el tiempo, al señor alcalde municipal, bien, Tony Chung, tiene, muchos motivos, y muchos proyectos, que inaugurar, de verdad, si hacemos, un recuento, de lo que se ha trabajado, de lo que se ha hecho, créame, que, este es un proyecto, este complejo, social, es un proyecto, grande, un gran recuerdo, que queda en esta aldea, un sueño, que era anhelado, por los comunitarios, quiero agradecerle, públicamente, a todas aquellas personas, que me apoyaron, para que yo sea alcalde, que yo fuera alcalde, de Tajumulco, y pues aquí está la respuesta, el resultado, es un proyecto, de beneficio, importante, para la comunidad, así que, en mi calidad, de alcalde municipal, en nombre del consejo, municipal, porque este proyecto, es hecho, con fondos municipales, no es, consejo de desarrollo, son 900 mil, quetzales, con fondos, de la municipalidad, que se hizo, este proyecto, entonces, en nombre de la corporación, municipal, en nombre del señor, alcalde auxiliar, en nombre del señor, presidente Cocode, ex alcalde auxiliar, también, ex Cocode, ex comisión, de medio ambiente, también que están con nosotros, pues procedo, al corte, de la cinta simbólica, para dejar, por inaugurado, este proyecto, de este complejo, social, que es un regalo, para la aldea, de Tachum, Dios bendiga, la aldea, de Tachumulco, y que Dios bendiga, de Tachumulco, muchas gracias, gracias, entonces, ahí al señor, alcalde, creo que antes, de abrir la puerta, pedimos ahí, entonces, a don Damas, o Ramos, para que pueda ir, ahí a la puerta, para bendecir, el complejo, el salón, comunal, antes también, de leer, ahí, la plaqueta, suplicamos, entonces, ahí, a don Damas, o Ramos, para que pueda acercarse, allá, en la puerta, del salón, y así, poder entonces, bendecir, el proyecto, del salón, comunal, o complejo, comunal, y como también, del pavimento, así que, antes, entonces, de hacer, la develación, de las plaquetas, suplicamos, ahí, a don Damas, o Ramos, para que pueda, bendecir, ahí, las obras, que hoy, estamos inaugurando, entonces, ahí, suplicamos, un momento, de su comprensión, ahí, suplicamos, a don Eddie, Zacarías, a esperar un momento, ya que, pues, antes de, develar la plaqueta, vamos a bendecir, vamos a, ah, bueno, entonces, vamos a hacer, entonces, la develación, de la plaqueta, mientras suplicamos, ahí, a nuestro, catequista, acercarse, allá, a la puerta, para poder hacer, entonces, la bendición, de los proyectos, muy bien, vamos a proceder, a la develación, de la plaqueta, y pues, hay que quitar el nylon, y para eso, el alcalde, tiene experiencia, es, el alcalde, no es, es, vamos a proceder, a la develación, de la plaqueta, de este proyecto, un fuerte aplauso, dice, proyecto de construcción, del salón comunal, de la aldea, Toninchum, Tajumulco, San Marcos, agradecimiento, al señor alcalde, municipal, Nick José, Eliseo Chávez, y su honorable, consejo municipal, dos mil veinte, dos mil veinticuatro, proyecto ejecutado, por la municipalidad, y la comunidad, integrante del COCODE, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, presidente, Eri Zacaría Ramos, vicepresidente, Moisés Rodríguez Romero, secretario, Giovanni Zacarías Chávez, tesorero, Gutiérrez Chivel Romero, y sus demás integrantes, alcalde auxiliar, dos mil veintitrés, Aroldo Romero Chávez, regidor, Celestino López Romero, y todos sus miembros, comité de medio ambiente, Hermelindo, García Chávez, y demás integrantes, integrantes del COCOE, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, presidente Antonio Nis, alcalde auxiliar dos mil veintidós, Ismael Ramos Esteban, regidor dos mil veintidós, Víctor Zacarías, aldea Tonichum, cinco de julio, del año dos mil veintitrés, aquí está el recuerdo, para la aldea Tonichum, una de las aldeas, más pujantes y antiguas, que merece un fuerte aplauso, y merece proyectos dignos, que hoy les estamos entregando, estos de ustedes señores, nadie le va ni a pegar una mordida, nadie se lo va a llevar, es de Tonichum, procedemos entonces, a aperturar, y a bendecir este proyecto, con el hermano Damaso, vengas hermano Damaso, hay otra, ahí se donde, a la de frente, vamos ahí también, vámosle pues, bueno, vamos con otra plaqueta, mientras están, estas adrenalinas, puro macho, y baja, y baja, de esta manera entonces, estamos observando, la inauguración, y la corte, de la cinta simbólica, de los proyectos, y como también, la develación, de las plaquetas, que hoy pues, estamos inaugurando, en esta oportunidad, por supuesto, aquí en aldea, Tonichum, Tajumulco San Marcos, al pie del coloso, más alto de Centroamérica, saludos especiales, para todos ustedes, les esperemos entonces, de que la estén pasando, de lo mejor, hay algodones gratis, aquí por favor, de quienes quieran, jajaja, ay Dios, hay algodones, hay algodones, hay que chale, jajaja, hay que lo agarre, a tomar el tuyo, ahí me lo mandas, bueno, vamos a proceder entonces, a la develación, de otra plaqueta más, de este proyecto, de pavimento, la que muy merecidos, los proyectos, que hoy, estamos, inaugurando, y vamos, a la develación, de la plaqueta, de este proyecto, del pavimento, aplauso, a este proyecto, y dice, proyecto, construcción de pavimento, del centro, de la aldea, Toninchum, Tajumulco, San Marcos, proyecto, ejecutado, por la comunidad, en general, y la municipal, integrantes, del COCODE, 2023, 2024, presidente, Edi Zacarías Ramos, vicepresidente, Moisés Rodríguez Romero, secretario, Giovanni Zacarías Chávez, tesorero, Gudiel Chilel Romero, demás integrantes, alcalde auxiliar, 2023, Haroldo Romero Chávez, regidor, Celestino López Romero, todos sus integrantes, comité, del medio ambiente, Hermelindo, García, Chávez, y demás integrantes, aldea, Toninchum, 5 de julio, del año, 2023, fuertes aplausos, a la comunidad, de Toninchum, por estos recuerdos, que están quedando, el día de hoy, muchas gracias. Es así, entonces, como fue la develación, de las plaquetas, que en esta oportunidad, pues, de los dos proyectos, que estamos inaugurando, en esta oportunidad, como lo es, el pavimento, del centro, de la comunidad, de la aldea, Toninchum, y como también, en el salón comunal, o complejo comunal, de nuestra aldea, de Toninchum, vamos a proceder, entonces, ahí, hacer, la bendición, de los proyectos, por el, catequista, por supuesto, ahí, en nuestro amigo, Damaso Ramos, vamos a dejarle, el espacio, entonces, para que, él pueda, dirigirse, a los presentes, y pueda hacer, la bendición, de los proyectos. Bueno, lo vamos, entonces, ceder, la bendición, juntamente, con las autoridades, especialmente, al alcalde municipal, y los comités, de saliente, como también, los actuales, vamos a bendecir, entonces, bajo la dirección, de Dios, que este, proyecto, pues, sea, utilizado, para beneficios, del pueblo, de la comunidad, juntamente, con, la autoridad, señor alcalde, Eliseo Chávez, alcalde, Shtir, así que, entonces, creo que, la lucha, que usted ha tenido, esperamos, que Dios, te siga, bendeciendo, no solamente, porque, usted ha sido, alcalde, sino, el comportamiento, también, queremos, pedirles, que también, con la actitud, es el que nos pide, la presencia, allá, con nuestro Dios, entonces, vamos a ceder, la bendición, bajo la dirección, de Dios, este agua, ya viene bendecido, de parte, de la parroquia, así que, con la autoridad, lo voy a ceder, este momento, en el nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ahora, lo vamos a, bendecir las esquinas, allá, el escenario, fuerte, los aplausos, entonces, fuerte, fuerte, los aplausos, que se vengan las bombas, los cohetes, en señal, entonces, de que estamos felices, contentos, inaugurando, este gran proyecto, como lo es, el salón comunal, y también, el pavimento, del centro, de nuestra comunidad, este es el esfuerzo, entonces, de todos ustedes, de todos nosotros, los vecinos, de aquí, de esta comunidad, de Aldea, de Tónichum, queremos también, agradecer, a toda nuestra gente linda, quienes se encuentran, en la Unión Americana, ya que también, ellos, pues, forman parte importante, del desarrollo, de nuestra comunidad, gracias, entonces, a toda nuestra gente linda, quienes se encuentran, trabajando, en la Unión Americana, gracias a ustedes, por aportar también, su granito de arena, para que esta actividad, fuese posible, para que estos proyectos, se llevaran a cabo, así que, también, de alguna u otra manera, pues, nuestros vecinos, quienes radican, en la Unión Americana, pues, también, han aportado, su granito de arena, para el beneficio, de estos dos proyectos, así que, a nombre, entonces, de nuestras autoridades, a nombre, de nuestros vecinos, a nombre, de todos, los que conformamos, entonces, esta comunidad, agradecemos, a todos ustedes, vamos a llamar, ahí, para ir terminando, con, con nuestra participación, en esta oportunidad, vamos a llamar, a, nuestro amigo, Moisés Rodríguez, vicepresidente, del, COCODE, lo vamos a llamar, aquí, en el escenario, para que él, entonces, pueda dar, las palabras, de agradecimiento, al acto, ya que, sabemos, que todo, tiene un inicio, y como también, tiene un final, así que, pues, ya estamos llegando, a la parte final, de esta, gran, actividad, de este, acto, de inauguración, que, se llevó a cabo, aquí, en Aldea, Tony Chum, Tajumulco, San Marcos, así que, llamamos, entonces, ahí, a nuestro, gran amigo, Moisés Rodríguez, para que se venga, aquí, con nosotros, aquí, en el escenario, y así, poder, hacer, y, agradecer, a toda la gente, que nos estuvieron, aquí, con nosotros. así que, queremos, también, agradecer, ahí, a, a nuestras autoridades, tanto, de auxiliatura, de, COCODE, y, como también, del medio ambiente, y, agradecemos, también, ahí, a nuestro, señor, alcalde municipal, actual, y, como también, a la corporación, electo, ahí, a, a, el que va a presidir, a nuestro, gran amigo, Moisés Romero, gracias, entonces, por participar, con nosotros, por estar, con nosotros, y, entonces, ya, casi, estamos llegando, a la parte final. Compañero, 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 profesor Adelso, eh, el compañero, eh, va camino al escenario, para darle agradecimiento, a todos los invitados, para finalizar, ya, eh, la actividad, de esta manera, el alcalde, el auxiliar, bueno, mientras tanto, eh, la marimba, puede empezar a, de leitarnos, con música, mientras, los alcaldes, auxiliares, acá, eh, van a, van a brindarle, a todos los presentes, un pequeño refresco, que tienen, ya preparado, para, empezar, a repartirlo, eh, compañero, no sé si ha llegado, el alcalde auxiliar, vamos a dejar el espacio, entonces, vamos a dejar el espacio, aquí, a Moisés Rodríguez, para que nos dé, las palabras, de agradecimiento, bien, vecinos, y vecinas, presente, eh, muchas gracias, por todo, lo que, hemos hecho, el, refuerzo, con ustedes, vecinos, eh, les agradezco bastante, por su apoyo, por su aporte, por su, a granita de arena, por lograr, este proyecto, que hemos, tenido, vecinos, y muchas gracias, por participar, con nosotros, por venir, recibir, este proyecto, que estamos, inaugurando, en este, momento, y, queremos seguir, trabajando, vecinos, no solo, con este proyecto, vamos a quedar, sin que seguimos, adelante, depende el apoyo, de ustedes, vecino, y, muchas gracias, y, feliz retorno, y, gozanse, de esta, feria, pues, de esa, inauguración, de esa, marimba, que está, vecinos, eh, es para todos, ustedes, porque, ustedes, han calorado, han dado, sus granitas de arena, y, aquí está, para gozar, a todos, ustedes, vecinos, y, muchas gracias, y, con permiso. Bueno, hemos, eh, finalizado, entonces, con este, eh, acto, de inauguración, gracias, entonces, a todos ustedes, vamos a, dejarles, entonces, aquí, en compañía, de la buena música, de los maestros, ecos, del paisaje, volvemos, enseguida. y, de los maestros, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Por si... Quisiera... ... 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